Ahora dejo la palabra al Dr. Felipe Corto Carrero. Gracias Martín. En la descripción que hacía Carlos de Alfonso, no solamente del caja, sino también la casaca de cuero. Esa casaca no se la quitaba por nada. Como hubo en moto, en verano e invierno, no había forma de protegerse mejor que una buena casaca de cuero. Y eso le daba un aspecto de rocanrolero, joven, eterno. Y esa es una de las imágenes que tengo de él, de un amigo tan querido. Y me imagino que él estaría muy feliz sabiendo que existe una asociación peruana de historia económica. Porque entre los historiadores, usualmente es un gremio publicado, lo digo con enorme temor y reserva, con esto rodeado de historiadores, pero que encontró en Alfonso un hombre que trascendió completamente las fronteras de los siglos. Es decir, que abarcaba el siglo XVI con gran proliquidad hasta el siglo XX. O sea, en sus últimos escritos, el libro de la Constitución llega hasta el año 2000. Y si lo hubiéramos dejado, habría seguido. Casos extraños que, en el caso de Tony también, que es un periodista, que hace historia contemporánea viva, y en el caso de Carlos también, que hace las funciones de periodismo histórico. Pero no es usual entre los historiadores que tengan esta fluidez y capacidad de transitar entre siglos con tanta solvencia como lo hacía Alfonso. Que por lo demás era un hombre, además de poderoso físicamente, que se reflejaba en su capacidad de generación de información. Era caudaloso. No hay libro que no tenga, o que no haya escrito, que no tenga apécesis. O sea, adquiría tal capacidad de recolectar información que le quedaba corto a los espacios. Entonces, el libro que tengo aquí, el de Bajeros del Conflicto, el libro de Domestic and Foreign Finance, todo este, acá también, no sé si me parece, ¿no es cierto?, el que ha comentado el Carle, todos, el de la historia de la corrupción, todos tienen apéndices, anexos. Es decir, esa entrega casi sobrehumana que tenía él para trabajar de manera tan sistemática y sorprendente. Yo lo digo sin ningún temor, y perdóneme si quiero alguna sensibilidad, fue el mejor de todos nosotros, el mejor historiador económico del Perú, que yo conozco, de muchos años atrás, y creo que hacia adelante pasarán muchas, muchas décadas para que surja alguien con las calidades profesionales, intelectuales y humanas de Alfonso. Bien, a mí me ha tocado, tenía dos tareas, les pido disculpas de no haber cumplido con una, que era una breve aproximación a dos de sus libros. El de Baqueros de Conflicto, que lo publicamos en la Universidad del Pacífico, que fue su tesis de doctorado, y el de Domestic, que se publicó en Inglaterra, bajo la serie editorial de Macmillan, y de Pismo también. Y yo coincidí con él en la época en que estaba en Inglaterra, escribiendo este libro. Entonces, aparte de la amistad, soy de la corrupción 74 también, aunque parezco más joven. Y no de la historia, sino de la sociología. Pero aún aficionado a la historia, y he hecho algunas cosas que, por supuesto, mis colegas historiadores tienen la benevolencia, aceptar de que alguna contribución significa. Y el otro, el de Baqueros de Conflicto, como les digo, fue la tesis de doctorado, en donde otra vez Alfonso demostró que tenía una capacidad impresionante para proponer cosas nuevas, ampliar fronteras, y convertirse en pionero. Porque yo diría que él es el gran pionero de los análisis, de los históricos, de las instituciones financieras. De ahí compartíamos un campo similar, porque yo también vivía fascinado por los bancos. Hice una pequeña historia, mucho menos prolija, que la de él, sobre el banco popular. Por supuesto que conversamos muchísimo sobre las características que tenían los unos y los otros. Pero al ser pionero, yo creo que abrió dos cosas que me parece importante mencionar. En primer lugar, la importancia de los bancos. Hasta ese momento desatendida. Los bancos son intermediarios financieros importantísimos porque canalizan ahorros y los destinan a determinados sectores económicos. Y en consecuencia, impulsan o detienen, los acumulizan o promueven el desarrollo económico específico. Entonces son bisagras importantísimas. Suficiente recordar, nosotros la crisis desde el 2008, la crisis mundial, eso fue una crisis que naciera. Creo que nunca los bancos han gozado de tan mala reputación como ahora. Y los banqueros lo saben. Y se ríen. Se ríen en el sentido, bueno, tendremos que hacer mejor las cosas para que no se nos considere tan mal. Y en segundo lugar, los bancos son muy prolijos en sus archivos. En sus libros de actas, en sus libros de directorio. Y con ese olfato que tenía Alfonso, encontró el archivo de la Comisión Liquidadora del Banco de Río Londres y se subvergió con una capacidad, bueno, también surhumana, ¿no?, para bucear entre tanto material, cuadros, estados de ganancias y pérdidas, balances, libros de actas del directorio, recomposiciones del directorio, es decir, descubrió que a partir de allí podían construirse series estadísticas de largo plazo. Y él, como buen historiador interesado en la economía, encontró allí lo que dice, literalmente, una mitad. Y acá tengo una cita que quiero que me permitan leer, este, un de su libro Banquitos en Conflicto, que es, cuando, ahora revisando, la volví a leer, sentí que me estaba hablando directamente y dice lo siguiente, respecto precisamente de las, de las fuentes, ¿no? La mayor dificultad en el procesamiento de esta rica fuente histórica fue la vastedad de la misma y la necesidad de seleccionar los asuntos más importantes de entre los miles que ocuparon la atención de los directores y administradores del banco. Se recolectaron, como se dice en el determinado, recolecté, codifiqué y procesé en computadora, estamos hablando del año 1986, 6, 7, ¿no? Alrededor de 7 mil transacciones bancarias entre 1884 y 230. Adicionalmente, se recabó la modestia y procesó alrededor de 900 balances trimestrales de las empresas financieras de la época para completar la información en vía de determinar la dirección y cuantía de la actividad intermediaria y institucional. Obviamente, se corroboró con otras fuentes publicaciones, periódicas y oficiales, documentos diplomáticos y de empresas privadas, etcétera, cuantitas efectivas y cualitativas para esclarecer temas claves. Ese es Alfonso Vintal, por sí mismo. Un hombre porque cuando se embarcaba en recortar información, lo hacía en serie. ¿Cuál es la hipótesis central del libro de Marqueros de Conflicto? Estructura Financiera y Economía Peruana 84-1930. Lo que él se preguntaba, y lo conversamos varias veces, ¿no? cuán efectivas eran las instituciones bancarias para facilitar el desarrollo económico en los ciclos de alzas y bajas de una economía como la peruana abierta, una economía de transreportación. En otras palabras, ¿cómo las oscilaciones de los precios de los mercados externos incidían sobre la función de intermediación financiera que cumplían los bancos? O sea, como en los momentos de caída los bancos se contraían o tenían una función antiprocíclica o anticíclica. Es decir, aceptaban o contrarrestaban los efectos de los choques exógenos de la economía peruana. Y su hipótesis era un poco a contracorriente abiertamente de Yepes pero matizadamente del libro de Bertrand y de Sorki Bertrand sobre el que hemos registrado acá en el Ministerio Pacífico desde 1890 1977 él le dio una mayor presencia al patel de la élite económica local. Porque en su opinión esa élite económica local logró una relativa de hacia el cabo autonomía financiera hacia fines de la Primera Guerra Mundial. Todo esto por supuesto se descalabra con la crisis y el ingreso del capital norteamericano hace que esta élite se vea afectada. Alguna cosa general eso no tengo cuatro puntos sobre el libro Alfonso era un hombre muy prolijo también en sus aspectos metodológicos y la hacía implícitos en sus supuestos metodológicos y también le encantaba la teoría o sea conceptualizaba mucho. Recuerdo que discutimos largamente en la tesis de los grupos económicos de Maushammer que lo utilizaba que era uno de sus autores preferidos y le decía no Maushammer está mal porque yo había hecho estudios sobre la composición de fortunas entonces me parecía que la aproximación que se estaba teniendo era muy externa a lo que los grupos económicos de aquella época expresaban como real estructura de propiedad y fuente de acumulación de su servo patrimonial privado. Entonces esas inclusiones metodológicas las tenía mucho yo más sociólogo por supuesto más conceptual y el más historiador más empírico pero curiosamente en este caso era el más empírico y el más conceptual una cosa curiosa de nuestras discusiones latísimas él curiosamente decía que los bancos eran fuentes privilegiadas para hacer historia económica y que había tenido la suerte la aventura de haber encontrado estos informes de la Comisión Equidadora del Banco del Perú y Londres y para esto también le gustaba pintar los procesos de larga lo que hacía una mezcla de mirar largos plazos periodos y procesos más o menos largos y aquí insertaba una mirada en donde podía dibujar una artesanía magníficamente diseñada con prolijidad con abundancia de información y se movía en los dos planos de manera muy solvente a lo largo de los capítulos 2 o 3 Alfonso lo que hace es un examen de la evolución y características institucionales del sector financiero examinaba primero lo que fueron los precursores o los opciones de los bancos las casas comerciales que actúan con intermediarios antes de los bancos extranjeros antes de los bancos locales con los bancos extranjeros y con los sectores comerciales y exportadores del Perú luego los bancos locales toman posesión reemplazan a las grandes casas comerciales ¿no es cierto? y concentran su actividad en los sectores también comerciales y urbanos de la economía ¿no? y fueron adquiriendo sin mayor autonomía en un contexto en que la expansión del sector agroexportador era muy visible luego esta cosa también de los grandes ciclos y de los grandes dibujos o planteamientos de largo plazo lo lleva a ver las fluctuaciones los ciclos en la economía los ciclos bancarios ¿no? que son preocupaciones muy típicas de los economistas aquí en la Universidad del Pacífico por un seminario ha dicho una cosa que es léstima que no la haya visto finalmente Alfonso ¿no? porque Bruno o sea ha hecho series estadísticas no sé si la presentó ya en el periodo económico desde 1600 ¿ya? desde el sector en la economía había llegado hasta 1700 pero ahora no me pregunten cómo nosotros le decimos que es el chamán del norte pero ha logrado ir hasta 1600 y como es como buen economista ha proyectado hasta el año 2062 estas cifras entonces yo le digo a ti te va a tener que pagar el Ministerio de Economía y Finanzas porque tú no puedes predecir en qué momento van a caer los precios de los commodities y por lo tanto las políticas fiscales en esa materia pueden ser mucho más acertadas que no sabiendo ahora por supuesto como ustedes comprenderán en la tribu de los economistas esto suscita también enormes controversias ya existen los ciclos económicos los ciclos contra pie y mucho menos esas son pues especulaciones pero Bruno con las características tan singulares de su formación como economista ha logrado esto si esto lo hubiera visto Alfonso probablemente habría encontrado pues un bocado especialísimo dentro para discutir con nuestro querido Bruno finalmente para ir terminando en el capítulo 4 si usted estudia la diversificación de la élite local él le daba contra las teorías tan dependentistas de que éramos presos en partes y que nuestra élite local era una élite reactiva frente a las circunstancias externas Alfonso le devuelve a los actores locales a las élites económicas locales un protagonismo que había sido desatendido o insuficientemente examinado en mi opinión y eso es una notable contribución también porque rompe con la tradición que venía de Yepes y de Heratio Bonilla y como eran grandes generalizadores que produjeron imágenes muy fuertes en la historiografía nacional la única manera de contradecerlo como bien dijo Carlos era documental nuevas evidencias en fin el capítulo 4 y 5 es el estudio de caso del banco de Perón y Londres logró realmente construir una catedral en miniatura con qué nivel de precisión de exactitud en el prólogo que le hace Marcos Cueto al libro de la historia de la corrupción dice que Alfonso creía que o parecía creer para quien lo ve de fuera da la impresión de que parecía creer que la historia económica era una ciencia exacta esto porque su precisión de porcentajes de cifras era tan prolija que en fin uno quedaba impresionado nada lo cual sin embargo impeliría esa capacidad narrativa por ejemplo este libro comienza con un epígrafe aparte esta descripción dos epígrafes de Selim y de Henry Miller y primero dice hay dos razas humanas en este mundo los ricos y los pobres cierra cita de Henry Miller el dinero hace al dinero pero ¿qué hace al dinero hacer dinero? Henry Miller uno de sus autores favoritos entonces un hombre efectivamente que se inspiraba mucho en la literatura y por eso su pluma fluía todo lo que les he dicho esto el nacimiento de esta élite local que en ese periodo en particular ¿cierto? de la previa a la primera guerra mundial y hasta poco después este de su culminación hasta inicio de la década de los años 20 permitió la transformación de la vieja oligarquía tradicional en una que a través de los bancos de los directorios interconectados de las diversificaciones de las inversiones logró una modernización de la economía del Perú hizo que por supuesto con todas las desigualdades subsistentes y los grandes abismos sociales que todos conocemos los bancos en esa época ayudaron a modernizar el país cosa que se perdió con el avance de los años en fin Alfonso es un hombre que no solamente escribía sólidamente con una enorme solvencia no solamente también lo hacía bellamente sino que abría siempre hipótesis sugerencias de quienes hemos sido sus amigos cercanos y hemos tratado de seguir en algunos casos y de complementar no digo más ustedes sabrán que todos los que estamos aquí si estamos presentes es para efectivamente rendir homenajes en su obra pero también recordar a la persona el hombre que fue nosotros y al gran amigo que nos acompañó en tantas circunstancias muchas gracias ahora los dejo la palabra al doctor Antonio Buenas noches por todos yo en primer lugar quería agradecer su presencia a continuación a la Universidad del Pacífico por haber tenido la idea de organizar este acto en recuerdo de Alfonso Quirós me toca comentar el libro más político de Alfonso Quirós de tremenda actualidad con los sucesos del último mes que es la historia de la corrupción en el largo tiempo histórico como todos saben a estas alturas es un libro que analiza este tema la corrupción a lo largo de unos 250 años desde la época del Virrey Amat hasta Alberto Fujimori hubiera podido continuar con lo que hemos tenido esta semana y no se debilitaría nada el argumento porque vaya que si ha sido intenso por un lado ha sido la quincena o la semana de Toledo pero antes había sido la de García y los que hacemos un poco de memoria recordamos o podemos recordar a casi todos los actores políticos que se mueven en el escenario actual de tal manera que el libro este que voy a comentar hoy es de tremenda actualidad y eso es lo primero que quería rescatar es un libro de política y es un libro de política actual trata la historia como los antecedentes de su mirada sobre el Perú contemporáneo y este hace en ese sentido historia contemporánea en el sentido más preciso del término mirar desde los elementos de hoy desde las propuestas de hoy desde los dilemas de hoy mirar atrás y buscar bueno el contorno preciso de los problemas que trata de enfrentar para el Perú contemporáneo bueno visto de esta manera estos sucesos de estas semanas Toledo y sus casas García los narcoindultos no son más que una raya más de tigre es casi como responder al viejo animal peruano donde hay una marca de nacimiento y esa marca de nacimiento la analiza Alfonso a través de las noticias secretas que en el siglo XVIII en los años 1700 escribieron todos esforzados en ese entonces tenientes de la Armada Española Jorge Juan y Antonio Guidova quienes recibieron el encargo de realizar una serie de acciones en Sudamérica entre Quito y Lima principalmente y de paso observar la corrupción cosa que hicieron un informe muy exhaustivo de ella llegó al archivo del Rey Español que parece no haber hecho demasiado con él salvo que unos años después alguien lo robó y lo publicó en Londres constituyendo desde entonces un clásico de los estudios de la corrupción bueno con este libro y con esta historia va a comenzar el libro de Alfonso Quirós y desde el comienzo yo querría decir que esa marca de nacimiento que ubica en el Guerreinato abarca a dos personajes todos son los actores de la corrupción es como en la teoría de conjuntos que nos explicaban en Alimética y en Matemáticas cuando éramos chicos pero así es tiene dos actores principales que solo cuando se juntan aparece el acto de corrupción y en el Perú estos se hallan de una manera muy natural entre malos empresarios que coimean que sobornan y al otro lado altos funcionarios del Estado que tienen inmenso poder arbitrario para tomar decisiones en las cuales de una manera directa o indirecta se beneficia aquel que sobornó de tal modo que son dos personajes son el uno para el otro no existe la corrupción si ambos no van juntos y Alfonso traza su historia desde esa época desde el Virrey Amat hasta nuestros días prácticamente hasta nuestros días hasta Fujimori ahora si son los dos los personajes de la corrupción Alfonso va a hacer también aquí un nuevo juego dialéctico a mi entender y este es sostener que debido precisamente a la profundidad de la corrupción en el Perú ha aparecido de manera muy natural su contrario ha engendrado su opuesto y ese opuesto es un moralismo muy profundo un país que ha producido gente notable que ha luchado contra la corrupción y que ha hecho de esa lucha el sentido de su vida entonces habrán dos historias paralelas la de los corruptos que son de dos tipos la asociación entre dos tipos mejor dicho y luego la historia paralela de los anticorruptos estos segundos son los que quiero seguir en esta oportunidad porque el objetivo de esta breve presentación es tratar este tema el tema mejor dicho de que es lo que nos dice el libro de la historia de la corrupción de Alfonso sobre la posibilidad de terminar por la corrupción de acuerdo al libro de Alfonso esta historia que revisa en 250 años seguirá otros 250 años o podremos terminar algún día con ella ese será el motivo de la reflexión que voy a presentar de un modo espero breve bueno presentar las cosas de esta manera pudiera parecer un libro un poco pesimista pero no lo es creo yo que es un libro que tiene bastante humor que en realidad se burla de algún tipo de gente que en el país cree que puede hacer dinero de mala manera y que no le importan las formas y al reírse de ellos nos va sugeriendo una y otra vez que es una enfermedad curable y es una enfermedad curable por algo que acabo de decir hay una reserva moral este es un país que no ha sido vencido por la corrupción en el sentido que la sociedad entera sea corrupta sino este es un país que presenta Alfonso en tensión un país donde hay alrededor de este tema combate donde hay lucha donde hay enfrentamiento entre grupos que no solamente tienen ideas al respecto de la corrupción y la práctica de manejo del aparato del Estado sino que además tienen posiciones políticas y es por eso que les digo que es el libro más político de Alfonso y apela a esa base ética que él ha mostrado si es un país que tiene una profunda reserva moral y una historia de personalidades que han combatido contra la corrupción ¿cómo pueden hacer para triunfar? y una de las ideas básicas es que esta será una batalla de largo aliento que no terminará muy corto en corto plazo que por los años que han transcurrido y la marca de fábrica del nacimiento pues inevitablemente desprenderse de la corrupción tomará un tiempo y en ese tiempo la educación tiene un papel que cumplir pero sin embargo las tareas principales las que se derivan del planteamiento de Alfonso se ubican en el Estado y se ubican en el Estado y Alfonso va allá que los gobiernos más corruptos que los identifican cuáles son los gobiernos más corruptos responden a un cierto patrón ese patrón es el que se trata de gobiernos muy autoritarios dictaduras o cuasi dictaduras gobiernos autoritarios como el de Fukimori o como era también el de Odría que al fin del cabo nació de unas elecciones fraudulentas claro pero elecciones al fin del cabo y también era Benavides porque Benavides gobernaba como un congreso por lo menos parte de su gobierno entonces gobiernos autoritarios dictaduras abiertas como la de Velasco o dictaduras encubiertas como las mencionadas por lo tanto gobiernos poco transparentes en los cuales no había la debida fiscalización y reparto de poderes ni la ciudadanía tenía canales de participación ni en el Estado había fiscalización y control de unos organismos especializados sobre otros de tal manera que si este es el diagnóstico de por qué se está reproduciendo qué tipo de Estado qué males persistentes en el Estado son los que dan como resultado la perpetuación de la corrupción pues es su inversión la que permite visualizar la salida de ella en ese sentido ponía Alfonso su interés en dos tipos de instituciones una una serán las instituciones de sanción la corrupción se mantiene porque nadie la denuncia porque es impune y ahí este como todos sabemos es un asunto del Poder Judicial y de la Policía lamentablemente dos de las instituciones que tienen peor reputación en el país precisamente en esta materia pero ahí está el centro del asunto si se quiere salir de la corrupción el mecanismo de sanción tiene que funcionar porque de lo contrario se reproduce muy naturalmente y el segundo punto son algunas organizaciones específicas del aparato del Estado que son mencionadas a lo largo del trabajo de Alfonso uno de ellos por ejemplo es la Contraloría General de la República que tiene o debería tener un funcionario en cada repartición pública en cada municipio en cada ministerio en cada gobierno regional hay un funcionario debería haber como digo de la Contraloría General de la República que está en tiempo real que no es que está para hacer investigación no es para estar no es para estar haciendo historia está en tiempo real encargado de impedir que se robe en el momento que están robando de tal modo que si tuviera poder y fuera eficiente y la Contraloría funcionara como un sistema podría evitarlo podría denunciarlo podría levantar las antenas pero no ocurre y la Contraloría en ese sentido el repaso que hace Alfonso de la Contraloría muestra su importancia y una segunda institución que quiero traer aquí a población también muy trabajada por Alfonso a través de los datos del archivo y la presentación del marco institucional es la superintendencia de Banco y Seguros porque al fin y al cabo es la encargada de regular y de normar al sistema bancario que constituye el centro del mercado el mercado se organiza a partir de una serie de actores uno de los claves uno de los que digamos determinan a los demás que tienen alto poder de sobredeterminación son los bancos y habiendo en el Estado peruano Banco Central y Superintendencia de Banco y Seguros desde la misión que ver en adelante pues le corresponde a esta a la Superintendencia normar a quien regula con su marcha al conjunto del mercado y así aparecen al final nuevamente los dos actores el Estado y los empresarios el mercado y el aparato político esos dos actores que con su mala asociación habían generado la corrupción son al fin y al cabo los encargados los que tienen la responsabilidad y la posibilidad de terminar con ella es probable que para una tarea de tanto alcance se requiera una refundación de la República no lo sé pero me parece que estando próxima al Bicentenario es una invitación a tratar este tipo de temas de largo alcance y que como es el caso del libro de Alfonso anuncien salidas a los males del ayer anuncien propuestas para mañana de un Perú mejor cuando ese tiempo habrá llegado las ideas de Alfonso estarán muy presentes muchas gracias bueno muchas gracias a todos por haber estado esta noche a nombre de la Asociación de Historia Peruana de Historia